Me dices que ya te vas y que nunca volverás Me dices que ya te vas y que nunca volverás Porque tienes otro amor y que te da mucho más Porque tienes ya otro amor y que te da mucho más Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Pero como yo te amé, jamás nadie te amará Y vuelve a cambiar Si algún día arrepentida decides volver atrás Regresa pronto a mi vida que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad Solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás Que siempre te voy a amar Música Música Su, 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 su Yo soy Pepe G Si algún día arrepentida decides tú regresar Regresa pronto a mi vida que yo te sabré esperar Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Porque amor es de verdad, solo el mío y nadie más Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar Regresa y me encontrarás, que siempre te voy a amar